¡Atón, muera compañeras! ¡Muera, muera mía! ¡Tu Syndrome, una amigos, un aplauso para el jinete! ¡Presπαamos y holparaheadermos, puro! ¡Sin renom • Cuidado mayor El señor de la Catedral, el señor de la Catedral, dice que está presente. Y en el pueblo que ha venido, no sé, que en la chucha la trae, salada y huesta, no se pone con Chaparipanatina. Afímate, valiente. Sí, señor. Cuidado, cuidado. Eso, ya. Ahí está.